El alcalde de Cárdenas, Jorge Omar Martínez Muñoz, dio a conocer eventos como el paseo en tren conmemorativo llevado a cabo por los 100 años de la Feria Regional, que tienen como fin activar el turismo en este municipio. 100 años que se celebró la primera Feria en Cárdenas, por lo cual la empresa privada Kansas City nos hizo el favor de prestarnos su tren ejecutivo en el cual subieron autoridades, subieron las autoridades también de la empresa, su servidor, ciudadanos jarenenses, fracoleros que fueron reconocidos, fue única ocasión que se hizo ese viaje de San Luis Potosí a Cárdenas. Mencionó que la invitación está abierta a todos los visitantes, que generalmente pasan rumbo a la Huasteca, para que se desvienen unos minutos y puedan disfrutar de la gastronomía y lugares representativos de Cárdenas, como lo es el Jardín Juárez. Bienvenidas, bienvenidos, hace un mes tuvimos nuestra Feria Regional Cárdenense, pero pueden visitarnos, tenemos nuestro Jardín Juárez, donde tenemos todavía una máquina de ferrocarril, tenemos un grupo de jubilados ferrocarrileros que están reactivando las actividades para que conozcan, tenemos la Casa de la Cultura, exposición también en el Museo de Ferrocarril, hay mucho que ver, qué hacer en Cárdenas, estamos a 10 minutos del entronque del Museo de Rayón, está cerquita, cuando pasen que vayan a la Huasteca, vayan a Cárdenas, ahí los esperamos. Comentó que además el municipio cuenta con dos mercados municipales y una variedad de dulces típicos. Chiquitos, chancaquillas, dulces de camote, vayan a nuestro mercado, tenemos dos mercados, el Ponciano Arriaga y el Mercado Juárez, vayan a nuestras frutas, tenemos todo lo que se da en la labor, las lechugas, los repollos, hay mucho que comer, mucho que ver en Cárdenas, pero reitero mucho, gente muy buena en nuestro pueblo. Finalizó indicando que alrededor del año también cuentan con diversas actividades religiosas. Desde la Zona Media, Xochitl Morales, Noticieros, Canal 7.